este vídeo se tratará sobre el misto norcu ese talismán o amuleto que bien podría ser uno de los más poderosos que hay debido al poder que le otorgamos en su consagración y a su capacidad para manejar espíritus fantasmas y otras entidades siendo uno de aquellos objetos que pueden hacer tal cometido a rigor este vídeo fue pensado como un especial de 10.000 suscriptores espero que me apoyen para seguir creciendo y compartan mis vídeos leeré todos sus comentarios y tengan por seguro que subiré más contenido dedicado a temas paranormales y de ocultismo muy bien pero antes de comenzar es prioridad decirles que este talismán o amuleto sólo puede ser usado por personas que tengan buenas intenciones y que en su corazón no se encuentre la maldad esto pasa porque fácilmente el misto norcu podría servir como canalizador o portal para diferentes entidades negativas que podrían manipular al practicante o hacerle daño el misto norcu podría también sobre calentarse lanzar ráfagas de fuego o energía electrocutar repelerse ante el portador todo esto producto de quien lo utiliza debido a que lo usa de una manera incorrecta o para el mal se dice que el misto norcu es un símbolo antiguo quizás de miles o millones de años de antigüedad concretamente usado por brujos y brujas y hechiceros hace siglos con la intención de protegerse contra todo mal y sobre todas las demás cosas usado para conjurar entidades que el practicante haría de ellas para ayudarse en sus propósitos es uno de los símbolos menos conocidos se lo ha mantenido en secreto pese a que no fue un amuleto personal creado por un solo brujo o hechicero en un principio para sí mismo sino que como bien se sabe que es un amuleto fue empleado por muchas personas que sabían sobre él les aclaro que a mi parecer el misto norcu proviene de los huicanos de esos practicantes de magia tan conocidos quizás surgido por los druidas se dice que por más que se lo intentaba ocultar en ocasiones cuando las brujas eran quemadas en la hoguera el misto norcu sobrevivía ante las llamas pero una leyenda se habla al menos que se cuenta en el libro negro místico que cuando una bruja lo desechaba o ésta era destruida el misto norcu simplemente desaparecía se convertía en polvo ahora comencemos con su consagración primero que nada el material para confeccionarlo es madera de sauce rojo tallaremos el símbolo que he dibujado y que ahora ven en pantalla se trata del misto norcu lo tallarán en la madera de sauce rojo tal cual ven en el dibujo sin que tenga bordes ásperos astillas salientes o que la madera esté quebrada o cuanto mucho carcomida hasta este punto ya debemos tener el misto norcu totalmente tallado y listo para ser consagrado en este paso iremos a un lugar natural fuera de las interferencias de otras personas y del demás ajetreo de la ciudad podemos optar por un bosque una selva un desierto un monte una montaña una playa tiene que ser un lugar que esté bastante alejado de la ciudad más próxima como en muchos rituales y hechizos que utilizan magia negra o que son pensados para generar daños se hacen muy tarde en la noche con el misto norcu es igual pero esto es con el fin de que el amuleto se impregne con la energía especial que necesita para darnos la protección adecuada como saben el negro es el mejor tono o tinte para la protección la noche cumple con características que necesitamos en este caso por eso el mejor horario para consagrar al misto norcu es entre las 12 y las 3 de la madrugada ya habremos memorizado las oraciones que emplearemos en la consagración y llevaremos además cal para realizar un círculo de protección les recomiendo investigar sobre los círculos de protección antes de hacer esto debo advertir que podrían haber ciertos peligros por eso aclaro que es mejor que sean mayores a 18 años los que quieran tener un misto norcu y usarlo lo que haremos luego será comenzar a recitar las oraciones al misto norcu que sostendremos con nuestras dos manos sentados dentro del círculo de protección hecho de cal que es muy importante para que nada entre y nos pueda hacer daño repetiremos una y otra vez las líneas de consagración es decir las oraciones hasta por lo menos una hora esto con el fin de que el misto norcu se cargue de más y más energía en dicho momento las entidades circundantes van a intentar de hundirte en el miedo afectarte psicológicamente aparecerán ante ti se harán visibles en el bosque o en el lugar en donde te encuentras a oscuras con el fin de parte mucho miedo vas a escuchar sonidos extraños crujidos y quejidos cerca de ti escucharás voces o llantos hasta podrías ver cosas aterradoras y horribles delante de tu cara todo con el fin de darte miedo y que abandones lo que haces si prestas demasiada atención a tu entorno y piensas en esas cosas impedirás que el misto norcu se termine de cargar de energía cortarás la canalización en el amuleto y ya no servirá más el misto norcu que falla en su consagración no puede volver a ser usado porque ya no servirá deberás hacerte otro por eso mismo no deben de perder la concentración por más que escuchen o vean sus peores temores deben de seguir recitando las oraciones hasta que se termine la consagración tampoco deben de salirse del círculo hasta terminar porque esto es lo que quieren algunas entidades si hacen esto podrían ser atacados o poseídos ya con esto tenemos en claro lo que hay que hacer y lo que no debemos hacer al consagrar el misto norcu cuando lo tengamos listo no debemos dejar que otras personas toquen el misto norcu porque esto podría hacer perder su capacidad para darnos protección el misto norcu por más que pierda esa capacidad puede seguir teniendo la habilidad de manejar a espíritus o entidades así que si alguien roba el misto norcu puede usar ese poder como es probable para maldades otra cosa que me gustaría decirles es que al portar el misto norcu colgado en su pecho lo más recomendable es cubrirlo con un paño o bolsita para que no sea tocado por nadie y a preferencia que tampoco sea visto por nadie más el material para eso lo pueden elegir ustedes los que sepan más sobre los hechizos y amuletos que se lleven dentro de pequeñas bolsitas sabrán mejor que material elegir ahora les pondré las líneas de consagración para el misto norcu símbolo mágico de fuerza infinita símbolo oscuro que protege solo aquel que sea de buen corazón te invoco para la protección contra el mal y te invoco para la creación de un muro contra el mal una barrera contra lo oscuro un escudo contra todo peligro que aceche en la oscuridad te invoco para mi protección con la ayuda de diana y a la día este es un símbolo de poder un símbolo de renacer un símbolo de magia blanca que sed invocado en los abandonancia o misto norcu gran símbolo de poder que protege solo aquel que sea de buen corazón ven y ayúdame y protégeme con la ayuda de diana y a la día podemos decir que con este objeto podremos hacer de un fantasma o espíritu nuestro sirviente el misto norcu es uno de esos amuletos de control perteneciente a la diosa según la mitología wikana es usado para controlar el mal mediante este símbolo que es uno de los más poderosos de todos podemos repeler efectivamente las influencias oscuras que nos acedían y protegernos de ataques asimismo podemos hacer uso de su otra capacidad para mantener en control a alguna entidad con la cual llamaremos usando el amuleto en nuestro pecho como les decía sólo puede ser usado para bien podrás tener una entidad a tu servicio pero es lo mismo se tiene que usar con buenas intenciones como pueden ser la defensa y protección no sólo para ti también para otras personas o seres queridos la entidad podría defenderte físicamente y también en otros planos lo que es muy útil cuando pasas por lugares peligrosos e infestados de bajas energías que podrían pegarse a ti puedes usar a la entidad como mensajero entre personas y otras entidades incluso con los muertos con el misto norcu puedes controlar muchos tipos de entidades generalmente son entidades que no son exageradamente poderosas entre ellas podemos hablar de algunos espíritus fantasmas espíritus de la naturaleza como los elementales algunos ángeles y algunos demonios o sea o sea o sea o sea ¡Gracias!